Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Estaba leyendo, cariño, lo siento. ¿Te lees de una manera tan... ¿Te implicas tanto leyendo todo el rato? Me gustaría tener un perro. No, no te gustaría. No, no me gustaría. La historia de Jerry y el perro. Cariño, si tú quieres que te crezca el prepucio... Yo no quiero que me crezca el prepucio. Pero si lo quisieras, hay fórmulas para eso. Sí, claro que hay fórmulas. Me puedo colgar una pesa de 10 kilos y dejarla ahí un par de años. No me gusta nada usar palabras desagradables para describir a la gente. Pero mi casera es gorda, fea, estúpida, soez, borracha, vomitiva, sucia como un cubo de basura. No, con lo que me has contado ya me hago una ligera idea. Algunas noches me siento allí una hora y pienso en que me voy a cortar las tetas. ¿Que te vas a cortar qué? Las tetas. ¿Y tienes esposa? Sí. ¿Y dos hijas? Sí, dos. El hombre propone y las mujeres dispone. No soy una mala persona. Lo sé. Soy feliz contigo. No me hagas esto. No, no me hagas esto. No me hagas esto. Eso es justo lo que tenemos, ¿o no? Ambos queríamos eso y es aterrado. Si no lo tenemos claro, ¿para qué nos hemos inventado la palabra amor? La historia de Jerry y el perro. Fin.